En el marco de la octava edición del Festival Internacional de la Diversidad Cultural, el Ayuntamiento de París, Francia, inauguró una serie de exposiciones de artistas y temáticas mexicanas. La muestra incluye una exposición fotográfica sobre complicidades de Diego y Frida y otra de tablas huicholas de José Benítez Sánchez. Se complementa con la exposición colectiva de Avelina Fuentes, que aporta una serie de esculturas, Malena Carrera, que expone una serie de grabados, y los dibujos de Mosa Zarocho, mexicanas residentes en Europa. Tenemos tres aspectos que estamos dándole un especial significado. La primera, muy importante, es el arte huichol. Tenemos un artista de primera que nos ha hecho hacer venir su obra. En segundo lugar, tenemos las fotografías de Frida y Diego, maravillosas, de principios de siglo, siglo pasado, y además tenemos una gran exposición de tres talentosas escultoras mexicanas contemporáneas. El evento, que se celebra cada año en primavera, tiene por objetivo señalar la diversidad, la pluralidad y la apertura de los países con representación en Francia. El programa cultural mexicano incluye además un itinerario literario y musical y finalizará el 28 de mayo. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia. Notimex.